Muy buenas tardes, ¿cómo están? Te saluda a tu amiga Sandra Peláez de Panorama Realty & Management Service. Bueno, tenemos una buena noticia, tenemos este negocio de venta acá en Plaza del Valle. Es Joaquín Butts, está de venta y tú podrías ser el próximo dueño de este gran negocio. Y recuerda que puedes darnos una llamada al 213-509-5141, 213-509-5141, 213-509-5141. Si siempre has soñado con querer tener un negocio con ropa vaquera, esta es tu gran oportunidad. Háblame al 213-509-5141, 213-509-5141, 213-509-5141.